Música Na moral viado, RS3 Pra mim é meta, montar um carro de arrancada Pra mim tem que ser esse carro, é lindo Perfeito esteticamente Anda muito, 4x4 Qualquer coisinha, você passa de 500 cavalos Sorrindo, carro não quebra Nem fodendo, é meta, meta, meta Deus, se for a hora Faz meu cinto que eu quero andar Glória a Deus Música 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 ¡Opa! ¡Hasta la calle! ¡Hasta la calle! ¡Suscríbete al canal! rapaziada si se sabe que era s3 o rs3 aqui o cara olhou para mim e acelerou o cara sumiu foi tipo sei lá o cara entrou em nárnia ele fez é então não atentei mano virar o celular já não tava mais aqui apareceram o cara ou que bagulho forte cuzão e aprendeu o que é o esportivo vermelho assim aprendi beleza é isso aí galera pega foto o 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 Pai e filho, que bonito Caralho 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 Sarraça tem que morrer queimado no inferno É muito bom esse roubo Este palo está fuerte, ¿no? Este palo está encerrado, este palo está encerrado, este palo está encerrado, ¿no? Quiero ver quem vai lá embaixo e comenta que carro que é este, quero ver quem entende de carro japonês. A gente acabou de perder a inscrita. Este palo está encerrado, ¿no? Não, pensa, na moral. Espera aí para os curiosos, caralho. Espera aí para eles. Este palo está encerrado. Este palo está encerrado. Este palo está encerrado. Se abre, vamos ver aqui em cima. R.S. 8.3, ¿no? R.S. Três. R.S. Opa. ¡Ese es todo de BMW que me gusta, caralho! Me da más agonia, se ve el carro saliendo ¡vum! y parece que está desligado ¡Ee ee! Estoy sintiendo una tre- ¡¿Lo te sientes? No te 싫eo ¡Vamos! Caramba, estoy me sentindo en GTA 5 estrellas, ¿verdad? ¡Gracias! El agulho está aquí. ¡Vamos a ver si te da un 8! ¡Muy bien en nuestra frente! ¡Y ae! ¡Opa! Este Fusion me recuerda mucho el Midnight Club que nos llevamos con las rodas cromadas gigantes. Mechí en cada detalhe. Nostalgia. Este carro no tiene, ¿no? Este estilo de carro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Rodeiro de Orochi. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Já olhou para alguien y pensó, ¿qué pasa en la cabeza de ella? Y es así que se dirige un clássico, ¿verdad? Si es para tener carro, para estar pasando devagarzinho, toda hora, dejarlo guardado en casa, el carro en la garagem no hace historia, hermano. ¿Es el dono que va a necesitar? Sí, es el dono, con certeza. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una mujer, gente buena, chica y tiene un Instagram, Jeta, Jelic, Cup, si me equivoco, está parecido ahí para ustedes. Pega la foto. 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 y 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